Hola, hola, bienvenidos a este es su canal del Nauro y Familia Vlogs, estamos aquí en un, este, estamos ahora de visita aquí visitando a los tíos de Nochistran, Oaxaca, y estamos en el mercadito de acá de Nochistran, ahorita les voy a enseñar qué vamos a comer, una rica masita, es la que tanto les hemos dicho con una rica y deliciosa barbacoa, un pel metadito, ahorita los, lo vamos a, vamos a ver qué es lo que estamos comiendo ahora. Vean, esta es la barbacoa que nos acaban de servir, y esta es la masita, así es como la sirven acá, en Ochistran, en una penca de maguey, vean, esto es lo que vamos a comer el día de hoy, bueno, les vamos a estar, este, grabando un poco de, de esta visita, aquí en Ochistran, Oaxaca, vale, bueno, seguimos en este video. A ver si querías un fin de cita. Sí, mira, yo sé que ya es tarde. ¿Ahí está? Vean, aquí es donde tienen la barbacoa. La barbacoa, está hasta la masita. Sí. Ay, qué pena. Vean, aquí está, aquí está la masita. Eso es lo que comieron. ¿Sí la probaron? Sí, sí, ya estaba muy rica. Vean, así es como la mantienen, con pencas de maguey. Ajá. Vale. Sí, así es. Así es como mantienen, conservada el alimento que acabamos de probar. Todo esto va al horno con el maguey. ¿Cómo me dice usted? Todo esto, la barbacoa, va al horno con el maguey mismo, maguey. Ah, ya. Sí, se va a cocir. Ajá. Es lo que le da sabor. Sí, está la brasa en el horno, en el hoyo abajo. Está la brasa. Luego se pone la penquita así. Se tata así todo. Y así, y luego va la masita. Oh, ya. Va una parrilla, se jorra la pared del horno así con la penca. Y va la barbacoa, va la pancha, se va a acomodarse. Y luego se vuelve a tapar con esta penca al horno, se pone de este petate y va a la tierra. Oh, ya, miren. Por eso es el sabor tan rico, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, pues le agradezco. ¿Cuál es su nombre, señora? Barbacoa Panchita. Barbacoa Panchita. Bueno, aquí cuando vengan a Nochislán, les recomendamos aquí la barbacoa Panchita, ¿vale? Sí. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Hasta luego. Vean, aquí es que estamos en el mercado de Nochislán, Oaxaca. Aquí está el típico chorizo de Oaxaca. El queso. Allá se observa el pan tradicional de acá de Oaxaca. Vamos a dar un recorrido por el mercadito. Vean, acá está el chocolate de Oaxaca, que es en tablilla. Los quesos. Vean, ahí están los mercades. Vean, ahí están los mercades. Como ven, ya vieron, estamos acá en el mercado. Vean, aquí estamos en el mercado de, en el mercadito de acá de Nochislán. Estamos en nada, hasta afuera. Este es el mercado municipio. ¿Van? Miren, acá hay mezcal de diferentes sabores. Mira, papá, acá hay mezcal de coyote. A tu remedio. Y este es el mezcal de coyote, ¿cómo litro? A 100 mil litros. Este es amargo. Pero no tiene mezcal. Pero es amargo, papá. Ahí dice mezcal de coyote, pero es amargo. No, pero así, si fue, ¿verdad? Vamos a probarlo. No, papi, no, no. No, no. Aca mechó el poten. Vean, acá hay de sabores. ¿Cómo me burrito hace? Hay crema de mercadito. Ajá. Vean. Tiene así con dedo, ¿verdad? Sí, sí. Sí, la licorio. Sí. 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 Y el borracho, ¿viste que está en el mague? Aquí hay unos recuerdos tan bonitos, pero los vamos a omitir, porque si no, YouTube nos va, nos va a este. Estos son recuerdos para los que pueden llevar, los que vienen aca a visitar, Nochistra en Oaxaca. Lleva el borracho que está aquí. Nochistra en Oaxaca. 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 ¡Gracias!